¿Tienes mensajes restringidos pero no sabes en dónde encontrarlos? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces en esta ocasión te voy a enseñar a cómo encontrar mensajes restringidos en Messenger. Muy bien, para ello lo primero que vamos a hacer es dirigirnos como tal a la aplicación. ¿Listo? Una vez aquí, pues vamos a irnos a la parte superior izquierda y vamos a dar un clic en las tres rayitas. Perfecto, entonces aquí pues nos va a salir la tercera opción, la cual dice solicitudes de mensajes. Entonces aquí vas a encontrar los mensajes restringidos, en donde dice quizás conozcas o también en spam. ¿Sí? Entonces en cualquiera de estos dos puedes encontrar básicamente los mensajes restringidos. Ahora, si deseas puedes aceptar el mensaje o a su vez pues también eliminarlo, ¿no? Y listo, eso sería básicamente todo. Si tú tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Y pues no olvides regalarnos un enorme me gusta. Sin nada más que decir, hasta la próxima.